Belia Treviño, pues qué gusto de tenerte en posta y es porque te vamos a tener en cartelera dentro de muy poco tiempo. Regreso a los escenarios teatrales después del éxito de las señoritas Treviño de tantos años en el teatro. Bueno, pues ahora hacemos un espectáculo maravilloso que se llama Más Cabritas que Bonitas en el Teatro Nena Delgado y estrenamos este próximo jueves 27 de octubre, Canervio. Oye, cuéntame de este proyecto porque vienes muy bien acompañada por personalidades de la televisión regia. Así es, de la televisión humorística, como yo les digo. Viene, fíjate nada más, Adriana Díaz, que mis respetos, tantos años en la radio y en los medios de comunicación y en la televisión. Lorena Cortinas, Lore Lore, guapísima, como usted nunca la había visto. Aparte también la Chiva Ibarra y por supuesto mi querida Isa Verónica Cavazos. No, no, cuatro mujerones y tu servidora, Belia Treviño, en este bonito. Es un espectáculo porque la gente se confunde y creen que es una obra de teatro. No es una obra de teatro, es un espectáculo musical donde bailamos, donde cantamos, reflexionamos, platicamos, nos reímos mucho, desmenuzamos el tipo de mujeres cada una de nosotras, como la toc, la divorciada, la tóxica, la cachonda. Ya sabrás quién es, a quién le tocó ese papel. Entonces vamos representando todo esto. Es un espectáculo de dos horas para mujeres que no deben perderse los hombres. Oye, ¿y de quién fue, quién es la mente maestra detrás de este espectáculo de reunidas a tanta figura? Pues ya sabes, el pelado que me regentea, que se llama Pablo Morton, que se le ocurrió un buen día hacer este espectáculo y me platicó y le dije yo, bueno, perfecto, ya como le di a ganar mucho dinero con la señorita Treviño, ahora me quiere seguir explotando. Y entonces, bueno, pues se le ocurrió esto, él habló con cada una de ellas, habló conmigo primero. Y le dije, acepto, si van ellas, si no, no. Y entonces habló con Lore Lore y habló con Adriana y habló con la Chiva y con Elsa y todas le dijeron que sí. Entonces, pues ahí nos están ensayando y preparando y grabando canciones en el estudio y con el maestro de la coreografía, levanto la pata hasta acá, entonces es una cosa maravillosa. Y él en la casa, echado, nada más esperando que le traiga yo el dinero. Oye, ¿y ellas cómo son como compañeras? Ya al momento de estar trabajando con ellas, ensayando, ¿cómo es trabajar con ellas? Fíjate que muy bien, yo me he batallado, te voy a decir en qué aspecto, que todas son muy ocupadas, siempre están ocupadas, entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo cuando una no anda aquí, anda allá y la otra está grabando y la otra salió de viaje. Pero los momentos en los que nos juntamos, las cuatro, porque a veces ensayamos individuales con Pablo Morton, que es el director de esto, pero cuando nos junta, nos llevamos muy bien, muy bien. Yo con la que me llevo menos es con Adriana Díaz, que siempre hemos traído pique desde que estábamos en Proyectese, ahí con recta. La señora no me puede ver ni en pintura. Y ahora nos juntaron en el teatro y dije yo, bueno, pues a ver que salten pelucas y que salte todo ahí. Oye, pero cuéntame, este espectáculo, ¿quién dirías que va dirigido? ¿Va dirigido a las mujeres en general o también los hombres lo pueden disfrutar los señores? ¿A quién invitas? Mira, estoy invitando a todo mundo. ¿Por qué? Porque es un espectáculo para mujeres que no deben perderse los hombres, porque el hombre cree que es el centro del universo y que nosotras giramos alrededor de él. No, chiquitos, están muy equivocados. Tienen que ir a ver para que nos comprendan a las mujeres. Los hombres tienen que ver este espectáculo. Se van a divertir mucho, se van a reír mucho. Y en un teatro maravilloso que es muy acogedor, que es el Teatro Nena Delgado, solamente los jueves, corta temporada, a las 8.30 de la noche, a partir del 27 de octubre. Y por supuesto, los boletos ya están a la venta en taquilla y por arema.mx. Oye, Emely, cuéntame, al reunir a cuatro personalidades de la televisión, como son estas mujeres, la gente pensaría que a lo mejor hay ahí problemillas o hogueras de egos entre todos, como pasa en otras producciones, se ha visto. En este caso, ¿cómo es esas otras bambalinas? Cuéntame. Pues la principal soy yo. Entonces, las otras cuatro que se aguanten y tienen camerino juntas. Yo tengo camerino privado y a mí me atiende muy bien el productor y la gente del teatro. Entonces, ellas te entendieron. Es como esto de siempre reinas. Ya viste. Bueno, haz de cuenta que yo tengo la personalidad de Lucía. Yo acá de este lado y ellas cuatro de aquel lado. Nos llevamos muy bien en el escenario, pero fuera del escenario, la diva soy yo. Oye, Bele, bueno, ahorita Pablo Morton rejeteándote, como tú dices, con este proyecto. Pero, ¿en qué más te vamos a ver próximamente? O a él, ¿qué sabes por ahí? ¿Qué otros proyectos se están cocinando? Porque esto es así. Bueno, fíjate, en televisión te voy a dar la primicia. Ahorita sigo yo ahí en proyectos con Recta, en Televisa Monterrey, Televisa Univisión. Pero muy pronto ya viene el programa de Belia. Belia va a tener su propio programa ahí en Televisa. Ya está cocinándose eso, ya tenemos algo grabado. Entonces, ya lo van a ver muy pronto. Y Pablo Morton está de gira ahorita con su obra Por tus Pugidos, Papacito, que le fue muy bien aquí. Estuvo tres meses en temporada en el Nena Delgado. Ahorita está haciendo gira y es probable que luego va a regresar los miércoles al teatro. A lo mejor a finales de año regresa con Laura porque la gente la está pidiendo. Pero, pues yo soy la que ando jalando a todo lo que da, porque a mí esa es la que me buscan. A Pablo lo buscan menos, fíjate. A mí esa es la que me buscan más. Entonces, él se aprovecha, me manda a jalar a mí y yo le tengo que dar moche. Oye, Belia, ¿este programa de televisión que mencionas con Televisa, de qué va? ¿Es un programa de entrevistas o de qué? Cuéntame. Es un programa sorpresa, pero es de comedia, de mucho humor, donde se van a divertir mucho y donde van a ver casos muy reales, pero tocados desde un punto de vista de comedia. Espero que les guste mucho y apoyada siempre, por supuesto, por mi casa Televisa y por todos mis jefes, por el Compirri y por mi productor Roberto Sánchez y por toda la gente maravillosa que me cobijan ahí muy bonito. Y continúo yo ahí en Proyectese porque me encanta estar ahí los domingos en vivo. Hoy me toca levantar muy temprano y arreglarme y ponerme guapa porque ahí estoy todos los domingos con recta. Belia, para terminar, ¿cuál razón le daría a toda la gente para que no se pierda este espectáculo ya el 27 de octubre en cartelera? No se lo puede perder porque, uno, te vas a divertir, dos, vas a agarrar conciencia de por qué es importante que seamos más cabritas que bonitas. Lo bonita como quieras se te quita, pero... Y tres, que si vas con tu pareja, pues vas a poder ahí congeniar cosas muy interesantes para que las pongas en práctica y si vas sola, vas a agarrar pelado. Porque te vamos a decir cómo agarras pelado. Muchas gracias, Belia. Gracias, Posta, los amo. Y como siempre, gracias por todo el apoyo y todo el cariño que ustedes me dan, que sin ustedes los medios de comunicación, que seríamos nosotras las simple mortales artistas. ¡Los amo!